¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bajadores! ¡Fuerte! 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 ¡Vuétale! ¡Vuétale! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, hijo de la chingada, hombre! ¡Gracias! ¡Ya se chico este cabrón! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡N Eyes! ¡No, no, no! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias!